Bocadillo de tortilla, bocadillo de tortilla... ¡Ups! Hola amigos, hoy parafraseando a nuestro gran y querido filósofo contemporáneo diremos que este informativo no es asunto menor dicho de otra manera, es un asunto mayor ¿Y por qué? Muy sencillo, porque se vienen... ¡Las Navidades! En estos días se cumple el 25 aniversario de la librería Desnivel librería madrileña que nace con la vocación de servir a los amantes de la montaña y también con el deseo de contribuir a la idea de la literatura como una actividad comunitaria También en estos días cumple 25 años su premio de literatura su premio de literatura de montaña, viajes y aventuras que fue creado por Darío Rodríguez y Beata Rodga La librería abrió sus puertas un 15 de diciembre de 1998 con Walter Bonatti como maestro de ceremonias que fue a dar una conferencia Una librería que entre sus muebles rebosa aventuras, montañas, valles un lugar cultural lleno de detalles asombrosos y descubrimientos placenteros 23 han sido los libros que se han publicado gracias a su premio de narrativa comenzando por el premio que ganó David Torres en 1998 con su novela Nanga Parvat y acabando hasta el día de hoy con Noelia Velasco que el año pasado ganó el premio con su libro Una ventana al bosque Venga y más premios En estos días se han anunciado también los premios de literatura Open Bank by Vanity Fair que se entregarán el día 24 de marzo en el Mandarín Oriental Ritz de Madrid Hay un montón de miembros del jurado y no me voy ahora a detener a nombrarlos uno por uno que si no, no acabamos nunca Lo que sí que os voy a contar es que hay 10 categorías este año y 70.000 euritos en juego que no son los mismos que los 400.000 euros al décimo que da el gordo de Navidad pero nos podemos apagar Venga, más cosas Nois, si noyes, que sigue el culebrón de la RAE Pues nada, ahora ha sido la vicesecretaria de Sanidad y Educación del Partido Popular señora doña Esther Muñoz ha sido quien se ha reunido con el director de la RAE señor don Santiago Muñoz para trasladarle la preocupación de su partido respecto a los datos del informe PISA de comprensión lectora y de las materias de lengua y literatura y además, por supuesto, aprovechado, como no, para darles apoyo ante el ZASCA que les dio el Ministerio de Educación el otro día y que podéis ver aquí en el informativo último Vámonos Seguimos Salseíto El otro día, la periodista y escritora ganadora del premio Nadal 2022, Inés Martín Rodrigo antes periodista en ABC y ahora en Prensa Ibérica puso el siguiente tuit Atentos Dice Inés Martín Rodrigo No sé si pasará en otros países ya te digo yo que sí pero en España ocurre un extraño fenómeno Dice Hay libros que por el mero hecho de aparecer en determinadas editoriales reciben el aplauso unánime de la crítica Sigue Si esos mismos libros fueran publicados en otros sellos, ni recibirían reseñas Y termina con la siguiente displicencia tuitera Y así todo Ok, otra cosa Y no podemos cerrar este informativo sin referirnos a nuestro faro a nuestra voz oracular Al hombre de verbo afilado y adjetivo incómodo Que no es otro que... Ya lo habéis adivinado ¡Juan Manuel de Prada! A ver Pepe ¿Qué ha dicho esta vez Juan Manuel de Prada? Bueno, pues yo os lo cuento El otro día estuvo en Hora 25 de la cadena SER con Aymar Bretos y expuso su teoría sobre el mundo literario Dijo más o menos lo siguiente La literatura es como una colmena en la que hay abejas reinas los Unamuno, los Lorca Y luego hay muchas obreras y muchos zánganos Entonces así hay unos grandes personajes que son como la destilación de lo mejor de su tiempo Y luego hay otros muchos que no pasan a la historia pero que son los que están libando las flores y recogiendo el néctar y haciendo la miel Y la pregunta es ¿Y entonces qué abeja es Juan Manuel de Prada? Responde lo siguiente Dice Yo soy obrera Yo no me siento nada reina ni reinona Soy muy trabajador y quizá esta sea mi mayor virtud A lo mejor quizá mi única virtud Y concluye En el fondo lo que de verdad me gustaría es ser un zángano Muy bien ahí Juan Manuel Sí señor Y con esto acabamos por hoy Hoy hemos sido rápidos porque hay que hacer muchas cosas Que se vienen las navidades encima Hay que preparar las cenas La comida En fin Muchísimo trabajo Que disfrutéis mucho de las navidades Que seáis muy felices Y nos vemos la próxima semana Después de que haya pasado Todas estas amables Cálidas Fiestas navideñas Para celebrar con la familia Y los seres queridos Que seáis muy felices ¡Suscríbete!